Don Jesús, no se quiera meter con Sansón a las patadas. Digo, no vaya a ser que usted salga perdiendo. No me dejan de salir. Esta casa es una fortaleza, Saúl. Bueno, pero hasta la Casa Blanca tiene algún punto débil, Miguel Ángel. Te digo que ya busqué por todos lados. De arriba a abajo. No hay manera humana de salir de aquí, hombre. No seas necio. Entonces busca alguna otra forma más drástica. Menos, no sé, civilizada, por ejemplo. Lo que sea, pero ahora sí tienes que salir de ahí. Acomode lugar inmediatamente. Estrellas en París.